Hola, ¿qué tal? Vámonos... ¿Y yo me he prestado ahí? ¿Qué tal? ¿Y bailas? ¿Y bailas? ¿Y bailas? ¡Vamos a bailar! Estamos bailando machi, el dedo cada vez que estamos más bajitos. Cuando fuimos, se cayó. Esperad que nada, no lo podemos imaginar. Vamos a llevar la película. Es de 50 metros de firma que hay, la deidad. ¡Bær��acnαι! ¡Vamos! Pero me ha as củaắt! Vi hay a faro y alo الر quente. Dice!